En Pumas está prohibido el exceso de confianza, si bien es cierto el equipo tuvo un buen inicio del torneo, los jugadores tienen claro que sería un error pensar que los universitarios ya cumplieron cuando la campaña aún es larga. Sí, creo que vos le preguntás a cada uno de los muchachos y ellos te van a decir que somos conscientes que no hemos ganado nada. Es un buen comienzo, pero hasta ahí no más. El día que estemos ahí adentro nosotros vamos a decir sí, lo que se hizo en la primera parte y complementado con lo de la segunda parte, obviamente estamos en una liguilla. No va a ser fácil estar ahí, porque fíjate que a nadie se le hace fácil. Y como decís vos, por ahí hay otros que tienen un cierre más digno de lo que no fue el principio de torneo y se meten a la liguilla. Ojalá y nosotros no entremos en ese exceso de confianza y creo que no lo vamos a entrar. ¿Por qué? Porque los muchachos están con esa capacidad, con eso metido en la cabeza de que nosotros queremos estar en la liguilla y para estar en la liguilla no nos tenemos que relajar. Hay una clave para que los felinos sean competitivos. Porque, como decís vos, es un conjunto y todos están bien. Creo que también a lo que vamos y hacemos hincapié es en la pelea interna que hay entre nosotros. Sana, pero interna porque todos quieren jugar y vos fíjate que sale uno, entra el otro y realmente lo hace muy bien y eso es lo que hace que el técnico piense un poquito a la hora de hacer el equipo. No, no, seguro. Seguro porque todavía queda, obviamente, la segunda parte del torneo y realmente es durísimo el torneo mexicano. ¿Por qué? Porque están todos los equipos ahí prendidos, todos los equipos quieren tener un cierre digno para meterse en la liguilla. Obviamente nosotros a tratar de que este tiempo de parate usarlo para seguir trabajando y, obviamente, que nos sirva para seguir creciendo.